Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El grupo municipal de Unidas Podemos en el consistorio ha denunciado este lunes el lamentable estado del caño de la cortadura y solicita en la malla que limpie los escombros de la zona más pronto que tarde. Así Unidas Podemos cree que urge limpiar los escombros que se acumulan en este enclave porque supondrían una imagen desastrosa de Puerto Real de cara a los visitantes que visiten el municipio dentro de las actividades organizadas por ayuntamiento para celebrar el Bicentenario de la Batalla del Trocadero. Los concejales de Unidas Podemos consideran que el Bicentenario debería servir para descentar y poner en valor nuestro patrimonio cultural, histórico y medioambiental por lo que piden también a los ciudadanos que no tienen escombros en este enclave histórico porque Puerto Real la tenemos que cuidar entre todos y todas para que el Bicentenario 2023 sea una oportunidad para el municipio.